Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policía Nacional Civil capturó a mujer que pagó a sicarios para quitarle la vida a su esposo y quedarse con sus propiedades. La investigación determinó que la mujer contrató a estos dos sujetos para asesinar a su esposo a fin de adueñarse de propiedades y una herencia que la había recibido precisó la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil capturó a una mujer que había contratado a dos sicarios para acabar con la vida de su esposo en Chapetique, San Miguel, el 2 de septiembre. La Policía Nacional Civil informó sobre una muerte violenta en el mencionado municipio. Tras las investigaciones se capturó a la esposa de la víctima y dos hombres más. Ana Glorifé Gómez fue arrestada por ser la autora intelectual del homicidio de Oscar Aranda Segovia, su esposo. La investigación determinó que la mujer contrató a estos dos sujetos para asesinar a su esposo. A fin de adueñarse de propiedades y una herencia que la había recibido precisó la Policía Nacional Civil. En este mismo caso también se capturó a José Roberto Romero y Elvis Moisés Herrera. Quienes dispararon contra la víctima hasta quitarle la vida. La captura de Romero y Herrera se produjo en el municipio de Perequín, al norte de Morazán. Aquí en El Salvador hay muchas mujeres que les gusta mandar a matar a sus maridos para quedarse con herencias o tal vez con aseguranzas que ellos tienen. La Fiscalía General de la República anda investigando estos crímenes. Ahora si se investigan estos casos aquí en El Salvador ya nada es como antes que los crímenes quedaban en la impunidad. La Fiscalía General de la República tenía un fiscal corrupto. Todos estos crímenes quedaban en la impunidad porque nadie hacía nada para dar con el responsable. Ahora todos los están metiendo a la cárcel para que aprendan a respetar las leyes de El Salvador. Agentes capturan a sujeto acusado de graves delitos en Aguachapán. La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de un sujeto con tres órdenes de captura. Agentes por graves crímenes se trata de Julio Adilio Pérez quien era buscado por los delitos de violación, agresión sexual, robo agravado y amenazas. La Policía agregó que fue capturado por equipos en Aguachapán. La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de un sujeto con tres órdenes de captura vigentes por graves delitos. Se trata de Julio Adilio Pérez quien era buscado por los delitos de violación, agresión sexual, robo agravado y amenazas. La Policía agregó que fue capturado por equipos en Aguachapán donde se había trasladado desde San Salvador tratando de escapar. Recientemente el presidente de la República Nayibu que le anunció el inicio de la fase 6 del Plan Control Territorial. Este es el fin para estos delincuentes. Tienen que salir caqueteados de Salvador. Todavía tienen el valor de andar presumiendo que son de la Mara Salvatrucha o tal vez de la 18. A muchos de estos delincuentes no les ha quedado de otra que huir del país. Aquí en El Salvador los pandilleros ya no pueden sobrevivir. Todos sus negocios ilegales se los están desarticulando. No solo los pandilleros, también otros delincuentes comunes que habitan en El Salvador. Este es el fin para estos extorsionistas y psicópatas en El Salvador. Veteranos de guerra del FMLN salen a las calles a marchar en contra del gobierno y queman pólvora cerca de niños. Este 15 de septiembre, mientras los honrados salvadoreños salen a celebrar la verdadera independencia y conmemorar los 202 años de independencia. Algunos veteranos de guerra y miembros de la oposición salen a las calles a marchar contra el gobierno. La marcha dio inicio en Plaza de Salud frente al Hospital Rosales. Algunos veteranos de guerra han salido a protestar en contra del gobierno para que el régimen de excepción termine y que la reelección no se realice. Pero en vez de hacer una marcha pacífica, algunos veteranos fueron captados en un video levantando pólvora. Responsablemente cerca de niños y adultos de la tercera edad, cabe destacar, la marcha se ha visto pocas personas presentes. El apoyo ha sido mínimo. Por esta razón que a estos veteranos les dicen gorgojos. A veces llevan a gente engañada a sus protestas con mentiras. A otras personas hasta les pagan para que asistan a estas marchas fraudulentas. A veces ponen en riesgo la vida de personas. Estos veteranos tienen que ser capturados. Algunos de estos gorgojos son extorsionistas. Le exigen dinero a las personas. La búsqueda de catering ha finalizado. Fue encontrada sin vida en una presa del riego del río sucio. Se cuatro días, catering Gabriela Cruz, días de 16 años de edad, desapareció luego de que una corriente de agua la arrastrara. Elementos de primeros auxilios extendieron su búsqueda desde la quebrada donde desapareció en la colonia Las Brisas. El municipio de Congo, departamento de Santa Ana, su búsqueda inició desde entonces. Este día en el caserío Wicilapa, San Pedro, Tacachico, el cuerpo de la joven fue localizado. La encontraba en una presa del riego del río sucio. Sus familiares confirmaron que el cuerpo encontrado tenía características de la joven lamentable hecho. Lamentablemente a esta joven la encontraron muy tarde amigos y amigas. La podían hallar, los rescatistas la siguieron buscando hasta que la hallaron. Y le entregaron el cuerpo a sus familiares lamentablemente la hallaron sin vida. Los ríos de El Salvador son bien peligrosos cuando hay creciente amigos y amigas. Muchas personas se han ahogado, han sido arrastrados por estos ríos cuando hay tormentas en el país. Hay alias Memín Gatillero de la Pandilla 18 quien será trasladado al SECOT. Ahora Memín será acusado por el delito de agrupaciones ilícitas y permanecerá recluido en un centro de confinamiento del terrorismo SECOT. La Policía Nacional Civil capturó a un peligroso pandillero del barrio 18. Que esperaba volver a las calles tras cumplir una condena a 19 años de cárcel. El terrorista capturado fue identificado como Manuel de Jesús Ventura Dimas alias Memín. El triste o placa perfilado como gatillero del barrio 18 de la facción de los revolucionarios. Memín tiene antecedentes por los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas, robo y resistencia. Ahora Memín será acusado por el delito de agrupaciones ilícitas y permanecerá recluido en el centro de confinamiento del terrorismo SECOT. Estos pandilleros que están llenos de tatuajes de la cabeza al final resultan ser cabecillas. Desde esos que mandaba matar personas en nuestro país El Salvador. Tiene que ser condenado con décadas en la cárcel este psicópata. Como pueden ver en las noticias los pandilleros siguen activos y le siguen quitando la vida a las personas. Por eso tienen que tener cuidado si vienen a El Salvador porque los pandilleros siguen vigentes. Hasta aquí las noticias por favor denle en me gusta los invito a que se suscriban a mi canal.